Diego Ucoca. Situaciones de gol que ellos quedaron mal parados, poder definirlo. Así que bueno, los partidos se ganan en las áreas y hoy no los resolvimos bien. ¿Qué le tiene que pasar a un equipo, Diego, para que cambie tanto de un tiempo a otro? ¿Fue un Racing en el primero y uno muy distinto en el segundo? Lo que pasa es que el rival propuso otra cosa. Cuando propuso esperarnos y dejarnos la pelota, lo resolvimos bien, nos pusimos 2 a 0. Cuando ya propuso presión más alta, luchar el partido, pelearlo, disputarlo, y a lo mejor estuvo medio regalado para las contras, no pudimos aprovechar las contras y no supimos pelear el partido. Así que bueno, son conclusiones que tenemos que sacar. Tenemos que, a ver, sea cual fuera el resultado, mi discurso hubiera sido el mismo. Porque es la realidad. Es un equipo en formación, es un equipo que está queriendo tener una identidad, una idea y que bueno, se va a equivocar muchas veces. Hoy lo pagamos caro porque las veces que nos atacaron terminaron en gol. ¿Te deja preocupado pensando en Corinthians sobre todo? Mirá, me deja preocupado porque tenemos que solucionar estos temas que son importantes porque te marcan los resultados. El funcionamiento en líneas generales fue bueno. Hubo una intención de juego, era lo que le pedimos a los jugadores. Pero bueno, el fútbol no alcanza con eso. Realmente el fútbol lo tenemos, sabemos que hay jugadores que juegan muy bien, pero bueno, necesitamos el compromiso de otras cosas también. ¿Y aspectos positivos crees que tuvo Olimpo, Diego, que venía de parada y con un resultado agultado contra Boca? Yo creo que el segundo tiempo de Olimpo fue práctico, fue simple, jugó a pelotazos largos, aguantaron bien los nueves y llegaron. Cometimos errores, un penal que no hubo necesidad, creo yo. Y bueno, muchos aprovecharon los errores del rival, el fútbol también es válido eso. Diego, inconscientemente, ¿se subestima? No digo al rival, sino al desarrollo del partido, al estar ganando 2 a 0, al estar tranquilo en ese sentido, ¿se subestima? ¿Tal vez inconscientemente a veces? No, yo creo que no, yo creo que en el primer tiempo fue un partido en el cual nos invitaron a jugar y jugamos, y jugamos bien. En el segundo tiempo no nos invitaron a jugar, en el segundo tiempo era luchar, meter y correr, que también hay que hacerlo, hay que ser práctico, hay que liquidar el partido, hay que mantener el arco en 0, y no lo supimos hacer. Así que lo hizo mejor Olimpo, y bueno, nos toca una derrota que duele, porque nos quedamos afuera de la Copa Argentina, que para nosotros era importante, pero bueno, seguimos con el mismo discurso, hay que mejorar. Diego, ¿cómo más te preocupa del partido de hoy, más allá de la eliminación y el resultado en 0? No, me ocupa, me ocupa, todos los aspectos que me ocupa. Me preocuparía mucho si realmente no encontrara juego, no encontrara situaciones de gol, no encontrara funcionamiento. Yo confío en que armamos un plantel con jugadores que juegan muy bien al fútbol, no alcanzamos a jugar bien al fútbol, hay que hacer un montón de otras cosas, pero bueno, esos montón de otras cosas ya vendrán con el tiempo y con el trabajo. Diego, el equipo...